En los elementos que encontramos alrededor de las carreteras están los postes de emergencia SOS, un servicio que cada vez se utiliza menos. En el Centro de Operaciones y Seguridad Vial de San Rafael, en Segovia, nos han explicado que sólo una pequeña parte de las comunicaciones que reciben llegan a través de estos puestos. Vale, pues lo que le digo, póngase usted detrás de la barrera con el chaleco y vamos a mandar nosotros un vehículo ahora para que le señalice, ¿vale? Es el ejemplo de una llamada que entra al Centro de Operaciones y Seguridad Vial, el operador en este caso atiende a un usuario que quiere informar de una situación de emergencia y que ha hecho uso del poste SOS. Puede tratarse de una emergencia, un averiado, desde los centros de operaciones existen unos protocolos para activar tanto los recursos internos como los paneles de señalización variable y alertar al resto de usuarios de que ahí está ocurriendo algo y avisar a servicios de emergencia. Desde este centro se gestionan cuatro concesiones con 695 puestos SOS distribuidos a lo largo de una infraestructura de aproximadamente 500 kilómetros. De las 360.000 comunicaciones que se reciben al año, un 1,5% entran a través de los postes SOS. Son un elemento que cada vez se utiliza menos, pero que el cliente, el usuario, debe saber que está a su disposición para hacer uso de él si en el caso de incidencia de emergencia no localizamos nuestro teléfono móvil o incluso si nos quedamos en batería. Señala que lo más importante en estos casos es preservar la seguridad de las personas. Es muy importante que en caso de incidencia el usuario adopte unas medidas de seguridad como pueda ser intentar pegarse al arcén, lo más alejado posible del tráfico, si tiene que hacer uso del postes SOS, colocarse el chaleco de arte a reflectancia y situarse detrás de la barrera. Aspectos básicos para que estas incidencias se resuelvan de la manera más óptima. Bueno, ya ha comenzado el curso.